¡Suscríbete al canal! Aquí, déjenme ver. Por eso la importancia de ponerse bandas, chicas, y yo tengo ahí mis banditas y no las uso. ¿Por qué soy así? ¿Por qué? Bueno, chicas, vamos a continuar. Les voy a leer los ingredientes de esta crema y les voy a platicar cómo me ha ido a mí con ella. Bueno, chicas, dice, todos los problemas de la piel comienzan por deshidratación. Eso sí es muy cierto, chicas. La verdad es que yo no tomo nada de agua. Incluso ahorita debería tomarme agua. Sí, chicas, voy a tomar agua. Voy a tomar agua ahorita porque tengo la garganta toda seca de tanto estar hablable con tanto video. Bueno, ok, dice, sábila, fuente de nutrientes y vitaminas y minerales que otorgan una correcta hidratación. Crema de fácil absorción y aplicación sedosa. Es muy cierto, chicas. La humecta suaviza la piel, además de aumentar la elasticidad, proporciona con mayor firmeza. ¿Qué proporciona una mayor firmeza? Reduce y suaviza las líneas de expresión donde se incorpora un ingrediente natural de una planta milenaria, sábila, aloe vera, fuente importante de minerales, aminoácidos, esenciales, polisacáridos, vitaminas y minerales, por lo que se trata de una crema de la más alta calidad que promueve la regeneración y reparación de la piel que es eficaz para combatir los radicales libres, disminuyendo así la posibilidad de la aparición de manchas, líneas de expresión, contrarrestra el fotoenvejecimiento, auxiliar en el control de los brotes e impurezas por su efecto astringente, bactericida y asimismo calma la irritación causada por la radiación solar. Bueno, todo lo que promete está hiper increíble. Ojalá que cumpliera exactamente tal cual lo dice, ojalá chicas, ojalá que sí, pero lo que dice es maravilloso, o sea, dices tú wow, todo eso te protege, te ayuda, te beneficia, increíble. Bueno, instrucciones de uso, aplicar diariamente por la mañana o noche sobre el rostro y cuello limpios, una cantidad suficiente con suaves masajes hasta su total absorción, precauciones, no se aplique sobre piel lastimada, no se deje al alcance de los niños y solo para uso externo. Ingredientes, agua, aceite mineral, estereato de glicerilo, glicerina, petrolato, alcohol cetílico, extracto de sábila, aloe, extracto de sábila, aloe barbadensis, barbadensis creo que es el extracto de sábila, ¿no? Eso significa, es un nombre químico, ¿no? Ácido, estiárico, clorfenicina, metilzotianisolinona, polisorbato 20, diazonilidil, urea, metilparabeno, propilparabeno, fragancia, carbómero, trietanolamina, EDTA, disódico y BHT. Ok, chicas, pues bueno, esos son los ingredientes de este producto y empiezo a, pues a platicarles, mis niñas, dice, instrucciones de uso, ajá, no, es lo mismo, es lo mismo, chicas, es lo mismo, bueno, la cremita está divina, está bien bonita, chicas, son esas como las de Pons, está súper lindísima, bien bonita, chicas, me encanta y saben que es lo mejor que le encontré en un remate, por eso es que me agarré tres, chicas, bueno. Huele algo parecidito, algo ligero parecido a la de Nivea, algo parecido a la de Nivea que anteriormente, porque ahorita ya modificaron mucho, chicas, la Nivea ya no huele como antes solía, algo parecido al encuentro, al aroma de la Nivea y pues bueno, vamos a tomar un poquito de cremita para que ustedes puedan verla, miren que bonita, preciosa, chicas, me encanta, a mí me gustó, les cuento que a mí esta cremita, me encantó demasiado y pues comienzo a aplicar en el rostro, que por cierto, ahorita lo tengo súper deshidratado. Y bueno, chicas, tiene también un poquito como un aromita así como, un aromita así como, a la crema Heinz también, algo parecido a ella, a la clásica, algo parecido a la Heinz, dice rostro y cuello, chicas, ok, es súper suave, chicas, tiene una textura que deja aquí en tu piel súper suave, súper aterciopelada, se siente el rostro aterciopelado, chicas, se siente una extrema suavidad, mis niñas, a mí por eso esta crema me gustó muchísimo, porque desde la primera vez que yo la compré, que la agarré carísima, la primera vez cuando salió, creo que estaba en 90 pesos, cuando recién salió la línea completita de cuidado de piel, que venía la crema para manos, este, el bálsamo, ¿se acuerdan? y esta crema facial, pues yo la tomé ahí, que creo que estaba en 80, 90 pesos, estaba cara, chicas, muy cara, y que yo dije, bueno, pues yo prometí que iba a comprar la novedad, así es que voy a comprarla, pues bueno, chicas, yo la tomé y me encantó, me encantó demasiado toda la línea completita del cuidado de la piel, chicas, aparte es el maquillaje, aparte es el maquillaje, la línea sábila del maquillaje, que también es estupenda, solamente lo único que sí no me gusta aún todavía es el polvo compacto y la base que jamás volvió a salir, esa sí no volvió a salir, no me gustó, pero lo que es, este, los demás productos, chicas, increíblemente buenos, chicas, me encanta, me encanta la línea sábila, sus productos son muy buenos, sus esmaltes, sus correctores son buenísimos, chicas, fascinada con esta línea, la verdad es que es muy, muy buena, chicas, me gusta demasiado esta cremita en especial, fue algo muy, este, espectacularmente sorprendente, porque yo la primera vez que la usé para hacerle la reseña, chicas, desde el primer uso, yo noté la diferencia de la suavidad que dejó en mi piel, en el momento que yo me la estaba aplicando, yo les dije, chicas, este, pues sí se siente hidratado, se siente suave, me gusta, me agrada, yo les comenté, chicas, cuando les hice la reseña, porque ya hay reseña de este, y de la crema para manos, y todo eso, chicas, ya saben que aquí hay todo, todo, bueno, y entonces, bueno, pues la verdad es que me gustó muchísimo esa suavidad que dejó, chicas, pero lo que me voló la cabeza, fue cuando yo ya me fui a acostar, y pasaron las horas, y las horas, y yo en ese entonces estaba revisando mi Facebook, mis redes sociales, estaba yo acostada, y no sé cómo hice así, y entonces sentí una suavidad extrema, pero como si yo tuviera talco en el rostro, y sintiera ese talquito suavecito así en mi piel, sentí tan suave, chicas, que dije, oh por Dios, es la crema Sabila, sí, era esta crema que había dejado en mi rostro, una suavidad extrema, chicas, increíblemente bellísima esa sensación de suavidad e hidratación por horas, chicas, a mí por lo menos así me sucedió, que bueno, yo la estuve usando todas las noches aquí como dice, aquí lleva la mitad de esta, esta tiene la mitad, ahí promete que dice que disminuye líneas de expresión, que quita manchas, pues bueno, chicas, la verdad es que sí no me quitó ninguna mancha, no noté la diferencia que haya quitado o disminuido alguna mancha, que haya quitado sus imperfecciones de acné, que a veces de repente me brota, no lo noté, chicas, eso sí, desafortunadamente no vi, pero lo que me gustó muchísimo fue esa suavidad, chicas, esa suavidad que deja en la piel, esa elasticidad que se ve tu rostro, pues estirado, chicas, se ve bonito, se ve liso, se siente y se ve, se siente y se ve, porque algunas solamente lo sientes, pero no se ve, y esta no, o sea, se siente fresca tu piel, se percibe una frescura natural, se ve fresco el rostro, se ve liso, se aprecia, chicas, y se siente súper genial, por eso me gustó. Tan así que volví a pedirme las demás, que les digo, desafortunadamente, no bueno, lo van quitando, estas ya después las encontré en remate, no recuerdo si esta también en remate, dónde, pero venía ya en remate, ya me costó 40 pesos, esta lo mismo, o sea, ya venía súper económica, por eso es que me agarré más, y creo que volvió a salir, creo que otra vez salió en remate, así es que nuevamente la pediré, chicas, porque si no me canso, la verdad es muy buena, me encanta la sensación que deja, y por horas, chicas, al despertar aquel día, que la usé, que la puse a prueba esa noche, se seguía sintiendo esa suavidad, porque por lo regular, cuando uno se duerme, pues el roce de la almohada, del cobertor, de lo que tú tienes, pues va quitando, va limpiándote, va quitando, y en este caso, esta crema se seguía percibiendo esa misma suavidad al despertar, por eso fue que me encantó mucho, chicas, a mí sí me gustó, por ahí hay una muñequita, me comentó, no recuerdo quién exactamente, pero me dijo, a mí no me gustó, incluso hasta la regalé, porque a mí no me gustó, y lástima, porque pues, o sea, yo la recomendé mucho, chicas, sí, o sea, yo la recomendé mucho, y ella lo compró por esa recomendación, pero a ella no le funcionó, no le gustó, y la regaló, no sé quién fue la que me dijo eso, y bueno, chicas, yo les quiero aclarar una vez más, yo aquí les digo, les comento la experiencia que tengo yo con los productos, todas somos súper diferentes, todas tenemos una piel súper distinta, que al igual tu piel es mixta, es grasa, por eso a ti no te va lo que a mí me va, o sea, puede ser igual que las dos tengamos la misma piel, por ejemplo mixta, como la mía que es mixta, pero igual a ti no te funciona, te puede provocar alguna irritación, no sé, chicas, o sea, la verdad es que no, mis reseñas no son exactas, chicas, no quiere decir que pues lo que yo digo aquí es tal cual, por eso la verdad, este, no quiero que mis reseñas influyan en lo que van a comprar, en lo que están comprando, yo no, yo quiero que más bien ustedes se den un poquito de idea y ya tienen como una advertencia y dicen, bueno, tal vez así a ella le fue, investiguen más en otras reseñas, en otros, en los grupos, en lo que sea, y si ya de plano ustedes tienen la tentación, pues comprenlo, chicas, pero sí, o sea, yo sí les quiero aclarar que la verdad no, la mayoría de los productos, este, algunos que me han salido muy buenos, a ustedes tal vez no les funcione, o viceversa, a ustedes les funciona de maravilla y a mí no, o sea, al contrario, me daña o me perjudica, lo que sea, chicas, en este caso, esta crema sábila, como la mayoría de las cremas para rostro, a mí sí me han funcionado, a mí sí me gustan, a mí sí me han dejado muy bonita la piel, y bueno, y otra cosita también, porque igual me estaban diciendo que las cremas que contienen petrolato y que tienen aceite mineral o algo así, pues no es bueno para el rostro, chicas, yo en realidad no sé de químicos, no sé, en realidad no sé de qué son esos ingredientes, pero pues sí no me han dañado el rostro, me lo han dejado bonito, así es que yo la verdad sí, a chicas de sus cremas, pues me han servido, me han funcionado, me han dejado bonito el rostro, es por eso que pues a mí, por lo menos, sí me gustan, ¿no? A mí. Bueno, chicas, pues esta es la reseñita de esta cremita, espero que les haya servido de algo la información que les acabo de proporcionar, como siempre, si es así, no olviden dejarme su like, suscríbanse a mi canal, y compartan mis videitos, chicas, porque con eso ustedes me apoyan muchísimo. Bye.